Sí, mira, en el marco del arranque de la ley de equilibrio ecológico, comenzamos hoy con la restricción de plásticos y hemos denominado este evento por la tarde Sin Plástico Challenge, que la prohibición comienza a partir de hoy y que nos sumen a esta campaña para que nuestros mares se conserven limpios, recordar que somos un estado eminentemente turístico donde debemos cuidar nuestras bellezas naturales y yo creo que esta es una acción que va a promover el cuidado del entorno, de la ecología en una sociedad muy interiorizada con el tema, donde la narrativa para el cuidado del medio ambiente debe ser primordial. Mira, ahorita estamos empezando de manera gradual prohibiendo todos los artículos de Unicel, los popotes y las bolsas de plástico de tipo camiseta en los supermercados o los puntos de venta, de salida, como farmacias, etc. Ahorita yo creo que esos tres productos, yo creo que hay muchas opciones, no podemos abarcar más porque no hay soluciones, yo creo que va a ser gradual, vamos a ir caminando poco a poco y ahorita ya en el supermercado hagámosle como le hacíamos cuando íbamos con nuestros padres, con nuestros abuelos, que llevábamos canastillas, que llevábamos bolsas reusables de tela, si vamos a usar popotes que sean de material reusable, como de bambú, biodegradables, de fierro, etc. Entonces yo creo que hay muchas opciones para todo, es cuestión de acostumbrarnos y hacerle como le hacíamos antes. Pues invitarlos a que se sumen a esta gran campaña de mares limpios, de desplastificación y recordarles que queremos más peces y menos plástico. Desde el cuidado que pongamos a la hora de disponer de nuestra basura, evitar dejarla en la calle de manera descuidada, por ejemplo, debemos estar muy conscientes como... Y diversas organizaciones que hoy aquí se encuentran así como a las personas representantes de la sociedad. Pero de verdad muchas gracias y vamos a darle un aplauso a los patinadores. Allá andan atrás y están haciendo así nada más.